Trobe, trobe compañero, no se me quede callao, que pa' alcanzarme a Colombia me siento muy inspirao. Se llama Adilán Santiago y hace cosas geniales, en una cicla bien grande que ni alcanza los pedales. Él será un ciclista, desde ahora lo aseguro, Vuelta a España, Giro y tú, el campeón del futuro. Buenas tardes, trobe amigos, un saludo desde acá de la estación Madera, aquí con el campeón. Un saludo muy grande, bello Antioquia.